Ella es de otro barrio diferente al mío, tan diferente que no existe el ámbito ni el frío. Es imposible que te fijes en mí, porque yo no tengo maní, es imposible una vida junto a ti. Porque yo no tengo maní, es de otro barrio diferente al mío, tan diferente que no existe el ámbito ni el frío. Es imposible que te fijes en mí, porque yo no tengo maní, es imposible una vida junto a ti. Porque yo no tengo maní, yo sé, dale una oportunidad, de todo el loco que te quiere, quiero más. Yo sé, esto no es casualidad, hasta el sueño se ve a realizar. Yo sé, dale una oportunidad, de todo el loco que te quiere, quiero más. Yo sé, esto no es casualidad, hasta el sueño se ve a realizar. Es imposible que te fijes en mí, somos dos mundos distintos, algo diferente a ti. Tú eres una princesa, ella me oliva de patí, pero si el amor fuera caro yo sería millonario pa' ti. Y si algún día fuera mía, niños seríamos felices como mi encuentro decía. Dijero, quiero vivir un sueño, ser tu príncipe, tu novio, tu amigo, tu compañero. Es imposible que te fijes en mí, porque yo no tengo maní, es imposible una vida junto a ti. Dijero, quiero vivir un sueño, aún recuerdo esa noche cuando yo te conocí, yo me encontraba solo y triste y te me haces por morir. Hablamos un buen rato, preguntas todo el rato y por cosas de la vida yo me haces real. Es imposible que te fijes en mí, es imposible que te fijes en mí, porque yo no tengo maní, es imposible una vida junto a ti. Porque yo no tengo maní, porque yo no tengo maní, es imposible una vida junto a ti. Porque yo no tengo maní, es imposible una vida junto a ti.